hola hola qué tal chicas chicas bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con pati ortiz aquí les traigo este nuevo vídeo con unas ofertas que estuve realizando en la tienda de walgreens estas fueron en línea ok en línea para poder pues aprovechar algún código que se nos estaba aplicando en estos productos esta compra no se las había compartido bueno porque esta la hice en línea y la hice el día sábado para aprovechar el cupón de 6 dólares en los productos de del cuidado oral ya que se vencía el sábado entonces el sábado como dicen ya última hora lo hice ya que estos productos están por un dólar están por un dólar y tenía ese cupón de 6 dólares no lo quería perder así es de que pues los encargue agarre cuatro ya que el cupón decía 6 dólares en la compra de cuatro productos entonces al agarrar cuatro pues se me descontaron cuatro dólares así es de que estos me los traje gratis también como tenía un cupón de cuatro dólares para este producto bueno pues dije vamos a aprovecharlo y ya que estaba compra uno y el otro a mitad de precio pues ahí aprovechamos miren aquí les muestro en los tags fueron 7 con 48 y 4 dólares pues en los palillos pues en los palillos esos así es de que se rebajó los 4 dólares para los los palillos del oral b y 4 dólares para los es un champú champú y acondicionador así es de que pues ahí solamente me tocó pagar 3 con 48 pagué 3 dólares en puntos y 48 centavos así de que se me hizo buena compra ya que pues fueron 3 48 por 4 por 6 productos entonces pues casi como quien dice estuve pagando por estos productos y me traje los champús completamente gratis ahí no metí pues como dice ningún código verdad esta si la acabo de hacer entonces pues la recogí en esta están las toallitas estas de las juguis están 2 por 16 dólares yo tenía cupón de 3 dólares ese es personalizado para un paquete y un cupón de 2 dólares para otro paquete así es de que pues ustedes dependiendo de los cupones que tengan pues les va a salir su oferta verdad más aparte hay un cupón de 3 dólares en la compra de dos ese es por parte de walgreens así es de que ese puesto las las cuentas los tienen verdad también estuve agarrando lo que fueron los chocolates estuve agarrando tres bolsas estas están por el precio de 2 por 4 2 dólares cada una pero tenemos reembolso por parte de y bota de 75 centavos para cada bolsa para las juguis yo tenía reembolso de 50 centavos para cada una algunas cuentas tienen de 75 así es de que pues ya iba a depender de qué reembolsos tienen es lo que a veces les mencionamos que nosotros les damos los ejemplos de en cuánto nos salió a nosotros la compra dependiendo de los cupones que nosotros metimos las recompensas o sea qué fue lo que nosotros utilizamos para poder sacar esos precios ok entonces ahí es donde varían los precios muchas personas dicen es que tú dijiste que te salió gratis pero a mí no me salió gratis sí pero hay aquí les explicamos el por qué si yo utilicé tal vez algún perk verdad entonces ahí me queda pues a un mejor precio que tal vez una persona que no lo tiene entonces es por eso que tratamos de explicarles un poquito más verdad entonces yo estuve utilizando el código brusa que es como si fuera blusa verdad no más que en vez de la l le ponemos la r para que diga brusa 1 que es lo que estuve yo utilizando me descontó creo fueron como 2 dólares con 11 centavos en mi compra o sea en los dos paquetes de pañales y también en los chocolates entonces aquí les muestro lo que me salió aquí está al final de cuentas pues fueron 3 40 en estos dos chocolates recuerden que ya cuando nos da el recibo aquí ya nos da los precios descontando a las ofertas por parte de la tienda ok aquí si nos pone ya lo que descontó los cupones de la tienda aquí está unos 70 el segundo desconto 30 centavos y fueron 11 79 11 79 por las toallitas por las dos en vez de que fueran 16 dólares bueno pues ahí nos bajo a eso y aquí está 5 dólares de los cupones como les digo era un cupón de 3 y un cupón de 2 dólares así de que se hizo un total de 5 dólares me tocó pagar 11 con 89 pagué 10 en puntos y 1 con 89 de mi bolsa y aquí estuve recibiendo por parte de y bota 3 25 ya que como les digo yo aquí solamente tenía de 50 centavos fue un dólar y fueron 2 25 por los chocolates ya y ustedes si tienen de 75 centavos este reembolso bueno pues ahí les va a quedar todavía con 50 centavos que les estará regresando aparte y bota verdad entonces pues ahí está para esos pues no podemos meter reembolsos en las aplicaciones ya que pues aquí estuvimos utilizando cupón para cada una de las bolsas se me aplicó para una uno de tres y para esta uno de dos así es de que pues ya no nos dejaba libre ningún producto para poder someter a chomeos o alexa ok entonces pues ahí les dejo este vídeo espero que les guste si ustedes quieren hacer esta compra pues que la aprovechen si necesitan estos productos pues puedan aprovechar ok entonces me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver estos vídeos les agradezco el apoyo que están dando al canal que aunque pues como dicen he estado un poquito pues ausente verdad en las en las ofertas he estado haciendo muy pocas bueno ahorita ya un poquito más voy a estar haciendo pero bueno hay poco a poquito verdad de todos modos cualquier duda pregunta pues ahí me lo dejan en los comentarios en cuanto yo vea sus preguntas pues por ahí les estaré contestando ok entonces me despido pues nuevamente que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós